Primero que todo en App Store o Play Store buscamos la aplicación 6 y obviamente le damos en descargar. Luego nos van a pedir unos datos básicos como nombre, apellido y fecha de nacimiento. Luego nos van a pedir la dirección de nuestro domicilio actual, que obviamente no puede ser la dirección de ningún hotel. Lo cual obviamente es malo, pero para esto 6 les puede colaborar. Nos ayuda con un comprobante del domicilio. Le damos en confirmar dirección y luego nos pregunta qué método de identificación queremos usar, en los que podemos elegir pasaporte, IT number, social security number o matrícula consular mexicana. En mi caso elegí pasaporte, el cual obviamente debe estar vigente. Pero para Venezuela se acepta una extensión de 5 años. Seleccionamos país y luego colocamos el número del pasaporte. Seguido a eso tendremos que tomarle una foto al pasaporte para que este pueda ser verificado. Subimos o tomamos la foto y listo. Luego se debe verificar la dirección, lo cual será siguiendo unos patrones de reconocimiento facial. Seguido a esto nuestra cuenta entrará en un proceso de revisión. Cerramos un poco y ¡voilá! Luego abrimos nuevamente la aplicación y vamos a elegir el color de nuestra tarjeta. Confirmamos la dirección de envío y luego recibiremos un mensaje diciéndonos cuándo nos va a llegar. Lo bueno es que inmediatamente se crean los códigos de la tarjeta y la podrás usar de manera digital. Finalmente creas tu contraseña para poder acceder o si quieres lo haces con datos biométricos y ¡listo! Así de fácil será activar tu tarjeta 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!